Chess, hola mi gente, hola mis grandes amigos de Seul Films O mejor dicho, hola campeones Les doy la bienvenida a Seul Films ¿Qué es lo que viene? Si, Seul Films te premia Woohoo Yeah Si te quieren ganar una famosa GoPro Hero 6 Sencillamente os voy a dar unas indicaciones para que tu puedas participar en forma sencilla Número 1, vas a suscribirte al canal así como Aquí está la selección de suscripciones de forma rojita Como esta Le das aquí, ¿verdad? Perfecto, ahora le vamos a dar a la campanita Le dimos a la campanita, ¿qué podemos hacer ahora? Le vamos a dar like al video Perfecto, ya damos por 3 ¿Qué más podemos hacer? Comentar Yo quiero la GoPro Hero 6 O sea, el hashtag Yo quiero la GoPro Hero 6 ZF O sea, ya lo entendieron, ¿verdad? Súper sencillo ¿Qué más podemos hacer? Comparte el video ¿Cómo? Woohoo Ya tenemos esos pasos ¿Qué más podemos hacer? Si, vamos al Instagram Vamos corriendo Vayan al Instagram Les voy a dar unos segundos Aquí aparece Y ya estás participando Ya que en algunas de las fotos Aparecerán unas letras Oh yes O algunas de las fotos van a aparecer Con el famoso hashtag Yo quiero La GoPro ZF Así que, va a ser como esta ¿Lo viste? Ya sabes Comenzamos desde hoy Dale like a este video Suscríbete Compártelo Para que seas de los primeros En ser tomados en cuenta Ya que los primeros 5 comentarios Que aparezcan frecuentemente en los videos Van a ser tomados en consideración ¡Gracias! ala